Sí, vale la pena seguir adelante, mirando a Jesús. Él ha prometido estar con nosotros. Hasta el fin. No aguantar contigo, no te veré. Si él me guarda, seguro estaré. En la angustia contigo estará. Nada ni nadie me aguantará de su amor. Lo que con fuego me toque pasar, no he de quemarme, Dios me ha de salvar. Si por las aguas tengo que cruzar, Dios digo en Dios, no me abandonarás. Sí, vale la pena dejarlo todo por ser mi avión. No aguantar contigo, no te veré. Si él me guarda, seguro estaré. En la angustia contigo estará. Nada ni nadie me aguantará de su amor. No aguantar contigo estará. 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 ¡Suscríbete al canal!